Estuvo conversando con Verónica Jara, directora de Educación Inicial del Colegio Prado School, ya que están celebrando el Día del Bebé. Vamos a escucharlas. Verónica, ¿cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Contanos, ¿qué están celebrando en la jornada de hoy? Hola, buenos días. Bueno, estamos celebrando el Día Nacional del Bebé, que se conmemora por ley el primer viernes de octubre de cada año. Y en Prado School siempre nos sumamos a esa conmemoración para darle visibilidad a los bebés y a la primera infancia en general, reconociendo la importancia que tiene esta etapa y cómo podemos comprometer a la sociedad toda en su cuidado y en su desarrollo. Recién mencionabas sobre la importancia de los primeros años de vida en el bebé. Contanos más sobre eso. Sí, en realidad la primera infancia es una etapa muy importante en la vida. Está colmada a comienzos de aprendizajes y, bueno, se sientan las bases del desarrollo cognitivo, motor, emocional, social. Tiene una relevancia individual para cada persona en sí y también social porque, en realidad, si cuidamos los primeros años de vida, los primeros meses, la sociedad toda se ve beneficiada. ¿Qué puede aportar una institución educativa en esa primera etapa? En realidad nosotros acompañamos tanto al bebé, al niño, a la niña, como a la familia. Nuestro aporte va hacia ahí, hacia que los niños y las niñas puedan desarrollar su potencial, vivir experiencias de aprendizaje, de juego, que les permita descubrirse, descubrir el entorno, iniciar la socialización y también acompañar a las familias en la tarea de crianza, que no sea solitaria, que sea en equipo. Acompañadas por las maestras, por la psicóloga, por las psicomotricistas, por la dirección del colegio, siempre, bueno, a veces prestando oído, escucha, a veces pensando juntos cómo intervenir, cómo acompañar. Creo que podemos aportar mucho en esta etapa y es un gran desafío, una gran responsabilidad, pero acá la vivimos con mucha alegría, con mucha emoción también por ese trabajito de siembra. Y todo eso que nos contás, ¿cómo se traduce en la jornada del bebé? Y ya de paso te pregunto si van a iniciar una acción solidaria también. Cierto, gracias por mencionarlo. Bueno, en realidad la acción solidaria está dirigida a la Maternidad del Hospital de Clínicas. Es una campaña que se llama Bienvenido Bebé y acompañamos este día no solo con actividades o propuestas para nuestra comunidad, sino también con esta acción solidaria que disfrutamos muchísimo. Y en cuanto a cómo se traduce, bueno, desde que ellos llegan al colegio, y ellos llegan al colegio, ese encuentro con la docente, esa posibilidad de generar un vínculo de confianza, en el que el bebé o el niño o la niña se siente querido, cuidado, respetado, y la familia genera esto de poder confiar, de dejarlo tranquilo, de saber que va a estar bien, que va a jugar, que va a pintar, que va a cantar, que va a bailar, que va a explorar, que va a investigar, y que todo eso tiene un fruto positivo en su experiencia cotidiana y, como decíamos, también a largo plazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, les contamos que en octubre disfrutaron... Gracias.